Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, primera semana de mayo, en este caso te tocó a vos Virgo. El tarot te va a responder qué siente, qué piensa y qué da al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos para estos días. Para eso vamos a seguir utilizando baraje egipcia, completamos lectura con Rider White holograma y sacamos consejo o yo sé. Como siempre digo Virgo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, con lo que va con vos, con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro virginiano o virginiana. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Virgo, este video es para vos. Vamos a ver... ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, vamos a explorar con Rider White. Antes de comenzar Virgo, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, Virgo, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo el video de la semana que viene. Compartir el video de algún virginiano o virginiana que conozcas y no te olvides de darme un poco apoyo con ese like. Virgo, si querés una lectura privada conmigo, ingresá a mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Un salido de órgano mayor, Virgo, el ermitaño. Bueno, ahora arrancamos las cartas, así se ven, sacamos las hoyos Zen, no quiero decir cuántas voy a sacar, que salgan las que tengan que salir para esta semana, ¿sí? Ok, seguimos mezclando con este montoncito que se cayó. Vamos a mostrarlas todas, ahora al final, ¿sí? Ok, bueno, la energía predominante, Virgo, que estoy viendo acá es de soltar, ¿sí? Claramente acá tu ex está queriendo terminar con la situación de lo que es más que nada el apego emocional o el extrañar, digamos. Yo creo que esta persona te extraña seguido, ¿sí? Porque recuerda muchas cosas que vivieron juntos donde claramente la pasaban súper bien, ¿sí? Pero bueno, hay veces que se necesita el soltar para que, bueno, entran nuevas energías y a futuro si tienen que volver a conectar, que es muy probable con las cartas que salieron, bueno, que sea algo claramente que sea de cero, que empiecen nuevamente todos, ¿sí? Vamos a decir los signos involucrados, muy fuerte signo de tierra, me sale acá tu signo, el ermitaño, así que puede ser Virgo con Virgo, Virgo Capricornio, podríamos estar hablando de Pisces, Acuario, Leo, Sagitario, Escorpio, sí, esos serían los signos. Igualmente con que ya seas Virgo, esto seguro acá hay algo para vos, ¿ok? Bien, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor de la Rueda de la Fortuna acompañado del haz de copas, el 6 de bastos, paje de bastos invertido y 5 de copas. Mucha energía de soltar, por eso dije eso al principio. Yo creo que esta persona, más allá de que esté haciendo su vida y que haya seguido adelante, quizás esté como una pareja, quizás esté muy abocada al trabajo, bueno, claramente esta persona, sí, sigue igual teniendo una conexión emocional, sigue teniendo esa conexión emocional con vos, más allá de la situación. Voy a apoyarlas acá para que no se caigan las cartas. Entonces, está soltando lo que es el apego, pero las emociones están, el corazón sigue involucrado, me sale el haz invertido, es algo del jarir, y bueno, está claro que esta persona en este momento no veo acción de querer un regreso o restablecer una relación formal con nadie directamente. Sí, claramente está soltando más que nada lo que es el tema de, bueno, quizás verte las redes sociales o, bueno, esas situaciones que hacen recordar. Y esta persona quiere claramente ir adelante, no quiere situaciones tóxicas ni situaciones que, bueno, alteren más lo que uno está viviendo. Entiendo, sí, y al salirme también el 6 de gasto yo diría que es muy probable que te esté extrañando de una manera también íntima, sí, de lo que es tema relación sexual. Eso también puede estar muy involucrado, ¿ok? En el área de sentimientos claramente hay corazón, hay sentimiento, pero hay más ganas de que este corazón quede con lo lindo y soltado, ¿sí? En cuanto a los pensamientos me sale el arcano mayor de los amantes, los enamorados, el 10 de copas, el 7 de oros y el 5 de paz invertido. Yo creo que su mente ya no está tan enfocada a negar los sentimientos o negar la situación. Creo que, más que nada, creo que esta persona extraña lo que es el tema de la comunión, la conexión que había entre ustedes. Y, bueno, siente que claramente era muy fuerte. Y está el pensamiento del anhelo de esa familia que habían armado, ¿sí? Y recordar también muchísimo lo que es la estabilidad material económica, ¿ok? Al salirme esta carta yo creo que su mente está pasando por una indecisión muy grande, ¿sí? Porque, bueno, el tema de soltar también viene muy acompañado, es decir, bueno, que cada uno siga con su vida de manera feliz y si en algún momento nos volvemos a encontrar va a ser seguro porque el universo lo va a querer así. Y eso es un anhelo y un pensamiento muy fuerte que domina en esta semana el área de los pensamientos, ¿ok? Y en cuanto a las acciones a futuro, a ver. Puede ser que para un porcentaje de virginianos tengan alguna conexión esta semana, ¿sí? Yo creo que más lo que fue hace poco la ruptura. Para los que están viviendo una ruptura pronta, creo que acá se va a volver a dar. Me sale la rueda de la fortuna dos veces. Habla mucho sobre una relación tóxica o que tiene cierto nivel de toxicidad que ya deja de ser una pareja saludable, sana, donde se respeten libertades, donde, bueno, se toman decisiones cada uno por su lado como ser individual que es. Igualmente, también me puede decir a la rueda de la fortuna que hay un cambio de actitud, ¿sí? Donde hay un cambio de acción a tomar, que también puede estar relacionado por el tema del arcano mayor, el colgado, que habla mucho sobre empezar a ver las cosas de otra manera, otra perspectiva, mucha sabiduría que esta persona está adquiriendo en este momento. Entonces, acá hay muchas cosas que se tienen que dar. Yo creo que si es una pareja que se separó hace poco, ¿sí? O tuvo una discusión muy grande hace poco. Poco estamos hablando, yo creo que hasta dos meses. Ya después empieza a hacer una separación un poco más constituida, ¿sí? Creo que van a hablar, que van a poder arreglar las cosas, que van a poder acordarse de los proyectos en común. Pero si esto ya tiene un tiempo de separación, yo creo que las cosas aún no están como para volver a acercarse o volver a intentar algo. Aún hay mucho individualismo acá y hay muchas ganas de cada uno seguir su camino. Y eso está bueno. Eso está bueno. Y si con el tiempo siguen estando involucrados sentimentalmente, el universo va a ayudar a que vuelvan a unirse. Eso está muy, muy seguro, ¿sí? Ok. Vamos a ver qué cartas salieron a Yosen. Ah, mirá, acá está. Otra vez la rueda de la fortuna. Tres veces. Así que al salirme tres veces al mismo arcano mayor, estamos hablando de una energía tres. Busquen ese número que es muy probable que tenga algo que ver el tres tres tres, el tres tres o el tres, ¿sí? Esas tres combinaciones. No sé por qué, pero bueno, me vieron ganas de decir eso. Ok. Uy, qué buenas cartas vienen. Bueno, la fuente habla de espiritual, que es la relación que ustedes tienen. Es una unión guiada, ¿ok? Confianza es que, bueno, lo dejan todos en manos del universo. La creatividad, el arcano mayor de la emperatriz, habla mucho sobre... Acá hay mucho... Se gusta mucho, está claro, ¿sí? Mutuamente, físicamente. Y eso es algo que también resuena entre ustedes dos. Después, la integración. Este arcano mayor habla mucho sobre dejar que el universo disponga de que acá hay un yin-shan, hay una relación donde están para aprender, para evolucionar ambos dos. Cada uno por su lado. Ahora es el momento de la sanidad interior y la evolución. Cada uno va a tener propia a su manera. Experimentar, bueno, las nuevas situaciones que van a vivir cada uno. El rebelde le van a poner lucha a la vida, como siempre. Y la celebración está hablando mucho de acá. Una situación donde tu ex claramente... Me vuelve a salir el número 3. Virgo, estás conectada, esta semana conectada, conectado con este número. Acá también otro 3. Este arcano mayor... Perdón, esta carta me habla mucho sobre... Que más allá de que en este momento esté cada uno por su lado, quizás hoy otras personas involucradas, pero el corazón manda, ¿eh? El corazón sigue unido a la relación que ustedes tienen. Así que bueno, esto es cuestión de tiempo, Virgo. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura. La verdad que yo estoy asombrada más que nada por la numerología. No soy numeróloga, pero... Los guías tiraron estos números, así que aprovechen a buscar info, ¿sí? Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con ese like. Virgo, paciencia, yo creo que acá hace falta todavía que pase abajo el puente, pero bueno, salen cartas muy lindas, muy místicas. Sí, te mando un beso grande, no te olvides de ese like y nos vemos ahora en un ratito con otro video de expareja. Ya empezamos con mayo. Hasta luego, Virgo.